Este martes, algunos de los detenidos por el homicidio de Tomás Tello en Buenos Aires fueron liberados. Los sospechosos de entre 16 y 17 años, aunque se irán a casa, continuarán siendo investigados como coautores del delito de homicidio agravado. Su libertad fue solicitada por la fiscal Mónica Ferre del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien entendió que no existían elementos para que continuaran detenidos. Los adolescentes se irán a sus casas porque no fueron identificados entre los agresores de la víctima. Ninguno de los cuatro testigos que participaron en una rueda de reconocimiento realizada este lunes pudo reconocerlos. Cabe recordar que los dos acusados habían sido detenidos horas después del crimen de Tello, cometido la mañana del 1 de enero, junto a siete mayores de edad y estaban alojados en el centro de recepción ubicado en la ciudad de Dolores. ¡Gracias! ¡Gracias!